Hola Tilio, quiero hacer llegar mis sinceras felicitaciones a la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso. Han organizado una vez más un encuentro empresarial internacional donde uno puede sentarse con empresarios de distintos países, intercambiar opiniones, intercambiar ideas sobre negocios, etc. Y en este encuentro empresarial ha sido inaugurado nada menos que por el Ministro Goldberg. El Ministro Goldberg planteó un tema referido a infraestructura que no sé si habrá sorprendido a todo el mundo, pero sí a mí me sorprendió por lo menos. Y dijo que el diputado Cerda le había dicho que él había estado en la inauguración del embalse Puntillo del Viento en la primera piedra que se puso en el gobierno de Salvador Allende. Y a propósito de eso el Ministro Goldberg decía que está lleno de proyectos que se han puesto en primeras piedras, que se han puesto, se han hecho los lanzamientos, que se ha hecho todo y los proyectos no existen. Y no existen porque en Chile no existe lo que se llama, los gringos llaman accountability, que es seguirle la pista a algo. Muy sencillo, esto se prometió, se hizo, no se hizo, por qué se hizo y por qué no se hizo. Y eso es algo que el gobierno quiere cambiar. Y en ese sentido aplaudo lo que está haciendo, lo que quiere hacer el Ministro Longueira. El Ministro Longueira dice yo he lanzado una agenda de impulso competitivo, pero no me basta con que algunas obras se hagan, otras cosas no se hagan. Lo importante es que las que se hacen, rindan lo que dijeron, lo que se estimaron que iban a rendir. Las mejoras de eficiencia que se iban a rendir. Y ahí él hace algo y empieza a desarrollar algo que en la empresa privada es común, que se llaman los KPI. Que es una cosa bastante ciútica, que son Capital Performance Index. Es decir, son indicadores de cómo me va a ir en la gestión. Y lo que quiere hacer el Ministro Longueira es hacerle KPI estos indicadores a toda la gestión pública. Bien por el Ministro Longueira. Ojalá que lo resulte. Cuando él haga estos indicadores para toda la gestión pública, para todas las promesas públicas, para todos los proyectos públicos, se van a terminar estos proyectos que se anuncian y no se construyen. Se van a terminar estas medidas que dicen que van a haber 10% y dan 3% o no dan nada. Se va a terminar con todas las falsas promesas. Y los políticos van a ser mucho más fácil que se pongan de acuerdo. Porque la verdad va a estar a flote. La verdad van a ser números. Y se va a acabar la charlatanería. Se acaban muchas de las cosas que hoy día vemos en estas materias de obra, en materia de anuncio y en materia de todo tipo en nuestra economía.